Saliendo de la licorería con mi botella en la esquina de la pico y unión Cuando pasa un riviera con pistola por fuera apuntada porque me miran pelón Yo les dije que no soy de ninguna pero a veces no importa eso aquí en el ley Si no en la calle el ojo es la jura y en este caso calle Riso Sigue vivo el rey, sigue el cuento, camino por el camión rumbo al apartamento Y ahí viene la patrulla con el sargento puerco, la chota por acá trae el gatillo suelto Y bolsas de todito que aparecen en el nuestro, con ganas de correr pero digo para qué Me caso de botada luego me pega la sed, pistolas apuntadas a mi segunda vez Con las manos en el aire pasando ridículas Mándales un dedo a la ley de mi parte, sobrevivir en la calle es un arte Solo Dios está pa' perdonarte, viados y encuentros están para quemarte Que nunca dejo en la calle esta mi sangre sea como sea, a mi me vale madre Cuidado mi niña, cuidado en la esquina La calle te mira, la calle respira La calle, la calle, la calle, la que te quema, te quita Sácate, róbate, tómate, espía de noche, de día Calle la calle, la que te quema, te quita Sácate, róbate, tómate, espía de noche, de día Calle la calle, la que te quema, te quita Sácate, róbate, tómate, espía de noche, de día Cuida con mi niña, cuida con la esquina La calle te mira, la calle la calle que te quema Te quita, te saca, te roba, te espira De noche y de vida Cuida con mi niña Cuida con la esquina La calle te mira La calle respira Cuida con mi niña Cuida con la esquina La calle te mira, la calle te mira La calle te mira, la calle te mira